Muy contenta de estar acá y además de ver cómo avanzan las cosas, ¿no? Y gracias al trabajo que venimos haciendo con el SPAR, con Intendente, con el Gobierno de la Provincia, podemos decir que el año que viene le va a pasar lo mismo a Dorrego. Y la verdad que el agua es... sin agua no hay vida, ¿no? Así que me parece un gran paso adelante. Quiero agradecerle a todo el equipo que está trabajando en esta obra, que además va a terminar antes de lo previsto. Me decían que para la fiesta ya estarán haciendo las pruebas de agua potable y creo que es una muy buena noticia para los vecinos de Dorrego. Más las obras que están haciendo los municipios con el Fondo de Infraestructura Provincial, el pavimento, la red de cloacas, de gas, que sé que está haciendo el Intendente acá, las mejoras en el hospital. En cada ciudad de la provincia hoy hay obras y así hay 800 obras, van a ser 1.300 a fin de año y eso también es trabajo, ¿no? Que los vecinos de esta provincia necesitan. Porque lo importante es que cada vecino de esta provincia se sienta parte y se siente importante. Esto de venir después de 20 y pico años que no venía un gobernador, es importante porque como mensaje para mí cada vecino de la provincia importa. No importa si vive en una ciudad grande o una chiquita, cada uno importa con sus necesidades, con lo que tiene para aportar, pero que sepan que estamos comprometidos en esto en serio.